La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades El Radar de los Barrios con Jesús Torrialba Regresamos al Radar de los Barrios Al final del segmento anterior nos decía el señor José Quintero que quería hablarnos de los hospitales en Catia Debo recordarles que ayer a través de la red social Twitter nos enteramos que un equipo reporteril del canal Globovisión tuvo una situación compleja en las cercanías del hospital de los Mayanes de Catia Fueron a hacer un reportaje y se encontraron con un pistolero motorizado que los agredió, los persiguió agredió tanto a la periodista como al camarógrafo Posteriormente el equipo reporteril pudo comunicarse con una comisión de la Policía Nacional Bolivariana y los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana muy amablemente, todo hay que decirlo muy amablemente, le dijeron Ah sí, ese es el Tupamaro que está allí Él es intocable Él es intocable, no se le puede hacer nada Él es intocable Esa fue la respuesta que le dieron a un equipo reporteril de Globovisión Imagínense ustedes pues a un canal del gobierno ¿Qué te puedo decir? Vamos a escuchar de inmediato a otra vecina de los Mayanes de Catia Lisette Francis Es una joven venezolana Habitante de los Mayanes de Catia Una persona que tiene una conocida posición crítica frente al gobierno y por eso mismo tuvo alguna vez la mala experiencia de ser presa política en el conjunto de las protestas que se generaron en este país desde febrero para acá Pero bueno, Lisette sigue combatiendo por su parroquia por su barrio, por su zona Lisette, bienvenida al Rar de los Barrios Muy buenos días, te escuchamos Cuéntanos, ¿cómo se está viviendo en este momento allá en los Mayanes de Catia? Hola Chubo, buenos días Espero estés bien Bueno, la situación en los Mayanes de Catia no ha cambiado Ha empeorado Hace un tiempo, un mes más o menos Yo te comenté que la inseguridad en los Mayanes era fuerte Unos motorizados llegaron a robar a una liceísta y la comunidad ya molesta actuó y los golpeó Llegó la policía nacional a llevárselo porque la comunidad molesta ya no hallaba que hacer y bueno, la moto en la que estaban robando se la quemaron En esos días, bueno, ya ha bajado un poquito ya los ladrones no nos frecuentan tanto la zona Pero entonces tuvimos un problema con el agua Desde el día del padre no tenía agua en la parte baja de los Mayanes En la calle El Cristo Y bueno, el presidente Maduro tuvo un programa de esos que él hace en contacto con Maduro aquí en los Mayanes de Catia en la calle El Placer donde él trajo toda su gente no participó mucha gente de la comunidad y el agente de la comunidad se le ocurrió decirle pues que estamos pasando hambre no queremos más cola y él ni pendiente, sabe él hizo su programa y ya y el señor dijo que en 48 horas iban a restablecer el agua Bueno, la calle El Cristo está rota, barro por todos lados el agua la restablecieron aproximadamente en una semana no fueron 48 horas como él dijo y bueno, la calle está rota totalmente huecos, barro las motos que pasan por ahí se caen por el que se deslizan y aquí estamos ahorita en los Mayanes de Catia Muchísimas gracias era Lisette Francis habitante de los Mayanes de Catia por cierto que eso que le pasó a Maduro en los Mayanes eso de que el pueblo se acercó y el anillo de seguridad no los dejó llegar también le pasó cuando fue a Caricuaba aquí al barrio de Lonoto donde también una quebrada que ha generado incluso víctimas fatales ahí les pasó lo mismo y más recientemente cuando fue a Valencia a los barrios del sur les pasó lo mismo pero esa vez no dejaron acercarse ni siquiera a los voceros de los consejos comunales porque resulta que en esa zona todos los consejos comunales han sido ganados por sectores distintos al chavismo porque la gente está harta de la mentira de la miseria del robo entonces resulta que cuando se produjeron las elecciones para renovar las vocerías todas las vocerías quedaron en manos de sectores distintos al chavismo ojo escúcheme bien no dije de la oposición algunos son independientes otros en efecto son opositores otros son chavistas disidentes pero repito todas las vocerías allá en esa zona del sur de Valencia donde fue Maduro resultaba que estaban en contra de la rosca gobiernera entonces optaron por no permitir que los consejos comunales se acercaran eso lo reportamos aquí a través de una comunicación que hicimos con Carlos Grafe la pasada semana nos iba a decir José Quintero parte de lo que es su escrutinio en el tema de los hospitales allá en Katia te escuchamos José bueno mira en la gran Katia tenemos cuatro hospitales este primarios puede ser que son hospitales importantes que ahí se atiende lo que es las emergencias se atiende lo que son las operaciones que por cierto están paralizadas este tenemos el hospital de Lídice que tenemos el psiquiátrico este tenemos el periférico de Katia tenemos el Elías Toro el hospital de niños y tenemos el hospital de los Magallanes Chubo cuando el hospital de los Magallanes fue inaugurado y se proyectó era un proyecto para era un proyecto piloto para Latinoamérica en la forma como tendrían que ser los hospitales y era un hospital este con un desarrollo para la época en tecnología que era calculable con los hospitales de los Estados Unidos y ahorita tenemos que ese hospital no puede atender ni la misma gente que vive alrededor del hospital bueno mira la calamidad es grandísima nosotros ahorita acabamos de hacer un trabajo porque tiene que ser por debajito tú antes hablaban y te daban todos los informes de lo que había el problema de la contaminación que es muy grave el problema de la basura sobre cuáles eran los casos que venían cuáles eran los casos más importantes bueno ahora eso es imposible primero con las milicias y ahora con toda esta gente que están en los hospitales es muy difícil nosotros hacer y bueno tenemos que hacer los trabajos clandestinamente bueno el hospital del IDES se encuentra ahorita en una forma de verdad que no puede atender mucha gente y el hospital periférico de Katia la gente porque tú sabes que ese hospital periférico está ubicado en un sitio estratégico que fue hecho para eso en plena autopista es para que las personas que venían por emergencia o accidentes graves fueran y llegaran muy rápido a esos hospitales es un hospital de choque de choque sí bueno ese hospital no te pueden atender la gente tiene que ruletear y el el Elías Toro ahorita hospital de niños que hay en Katia uno de los mejores en todos sus tiempos que donde se hacían los estudiantes que se graduan ya de médico hacían prosgrados sobre sobre pediatría bueno eso está un momento que bueno de verdad que no no hay como decirlo como tan desasistido ese hospital pero el hospital de los Magallanes que ahí con que estuve ahorita la experiencia ahorita la semana pasada una una amiga de mi hija este dio a luz que trabaja mismo en el hospital trabaja mismo en el hospital y hizo su cuestión ahí bueno la fui a visitar y en el piso donde estaba bueno un piso un hospital de que era deprimente estaba que era una cuestión deprimera bueno la vi y la niñita ya estaba contaminada tenía gripe una niñita recién nacida su hija y yo mismo le decía mira busca date porque le hicieron necesaria date que te den de ida pues porque mira como están las condiciones te va a contaminar tu chamba pero bajando acuérdate que te llamé este bueno tú sabes que en el hospital adentro en el hospital el espacio las áreas que eran que son del hospital que por cierto ahí existía un helopuerto un helopuerto para cualquier emergencia traer y trasladar a algún enfermo de cualquier sitio del país bueno eso se encuentra ahorita invadido por casa que bueno el ejemplo ahora es un rancho puerto un rancho puerto y por cierto ese martes estaba la guardia nacional desalojando la gente que viven ahí bueno la gente esta de los colectivos de los colectivos sacaron a la guardia nacional es una broma increíble increíble ya va ya va ya va con varo fue un solo rancho que haya habido ahí un desalojo uno lo que pide es que se haga de acuerdo a las normas y con respecto a los derechos humanos porque la comunidad tenía años pidiendo que se desalojara esa invasión entonces llegó la guardia a desalojarlos y los colectivos desalojaron a la guardia desalojaron a la guardia es una broma increíble y había más de 300 porque creían que iba a haber motivos con la gente que viven ahí porque son muchas casas hay más de ciento y pico de casas ya hechas y construidas y entonces este señores está bien estamos de acuerdo que la gente no tiene vivienda pero entonces yo voy a irme a Miraflores que no tengo casa y construyo una casa ahí al lado de Miraflores no tenemos que de verdad programar bueno por cierto que aquí está Vizcaya mira el número de de damnificados y el número de personas que le hacen falta viviendas en Catia nada más lo damnificado este no da para el número de viviendas que ellos prometieron e hicieron y Chubo una de las cosas también que estos barrios la gente se está devolviendo desde el 2010 no le han hecho nada de vivienda y se están devolviendo y también en vez de hacer un plan Catia metiéndose con la gente de la avenida Panamérica de la calle Panamérica y tumbándole sus locales comerciales vamos a remodelar los barrios vamos a rehabilitar los barrios eso es una de las cosas y bueno Chubo para un resumen rápido y concretar de verdad que este gobierno municipal este gobierno nacional es un desgobierno porque estamos destruyendo todo si somos un país petrolero un país que tiene la reserva más grande en petróleo porque somos tan pobres porque estamos tan marginados porque estamos tan olvidados y una de las cosas que nos tememos mucho que la gente está perdiendo la esperanza Chubo la gente está perdiendo todo lo que es la esperanza pero de eso se trata no de recuperar de reconstruir la esperanza y eso se hace denunciando y trabajando por eso hicimos un planteamiento yo los invito a que si pueden busquen la página web del radar de los barrios www.radardelosbarrios-fuerzavenezuela.blogspot.com repito usted se mete en cualquier buscador y pone radar de los barrios y le sale ahí hay un planteamiento una propuesta la solución tricolor como hacemos que que es lo que planteamos allí bueno sencillamente pasar de la preocupación a la ocupación si tener que pedirle permiso ni a partidos ni a gobiernos ni a caudillos ni a nadie sencillamente activándonos cada uno de nosotros en nuestro espacio en nuestra comunidad ¿para qué? para que cosas como esta que nos acaba de decir José Quintero no se repitan o sea va a la Guardia Nacional a desalojar a una gente que había invadido las áreas verdes de un hospital y resulta que los grupos parapoliciales y paramilitares porque recordemos colectivo es otra cosa colectivo es un grupo de gente que puede hacer trabajo cultural si tú quieres social educativo ahora los grupos paramilitares según nos denuncia acá José Quintero desalojaron a la Guardia Nacional si estamos hablando de hospitales nuestros de hospitales venezolanos recuerde usted hace unos días hubo una plomazón dentro del hospital clínico universitario luego hubo una plomazón en el hospital periférico de coche luego unos malandros se metieron en el hospital de Pariata aquí en Vargas y trataron de violar a una doctora y de robar a otra ¿no? para eso si no hay guardia ni vigilancia para eso si no hay milicia ¿no? pero cuando van vecinos a hacer reportajes o periodistas a hacer denuncias entonces ahí si salen los tupamaros pistoleros supuestos vigilantes de estos centros hospitalarios vamos a nuestra segunda pausa comercial vamos a escuchar los titulares correspondientes hasta ahora y ya regresamos con muchísimo más del radar de los barrios crónica urbana éxitos de la gente y organización social en el radar de los barrios por RCR y